Un triunfo de los movimientos feministas. Colombia, despenalizan el aborto posible incluso hasta la semana 24. El fallo cayó como crema refrescante sobre una herida que por momentos da muestras de mejoría, pero que pese al paso del tiempo no sana del todo. En la tarde del lunes 21 de febrero la Corte Constitucional, luego de meses de dilación, falló sobre una demanda interpuesta por el movimiento Causa Justa. El fallo de esta Corte, con sorpresa para muchas y muchos, es continuidad en su concepción garantista del que en el 2006 legalizó el aborto en Colombia hasta la octava semana, condicionado, decían entonces, a malformación del feto o que la mujer corriera peligro o hubiese sido abusada sexualmente. 16 años después, y tras una lucha sin descanso de multiplicidad de organizaciones feministas, el nuevo fallo fue mucho más allá y amplió el tiempo para la interrupción del embarazo hasta la semana 24, sin estar condicionada por circunstancia alguna. Un reconocimiento a la mujer, a su capacidad de decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad y sobre el momento de ser madre, si así lo deciden. Al mismo tiempo, con la decisión tomada, los jueces, sin aludir al Congreso de la República, develan la incapacidad del legislativo y su falta de voluntad política. No hay duda de ello. En 16 años de fallos a favor de la mujer, el legislativo colombiano ha sido incapaz de reglamentarlo decidido por el alto tribunal de justicia. 16 años, por solo tomar este periodo de tiempo, en los que han sido incapaces de tomar partido a favor de la mujer y expedir normas que la protejan y favorezcan. En más de 15 años, el Congreso no ha podido expedir una norma referente al acceso al aborto legal en Colombia, pues no ha regulado el acceso y garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pese a que la Corte Constitucional en tres oportunidades ha exhortado a hacerlo, explica el movimiento Causa Justa, y eso a pesar de que se presentaran 56 proyectos de ley en esta materia, asegura el colectivo. Por eso, en el histórico fallo recién emitido, el alto tribunal realizó un llamado a la clase política. Enfatizó que el Congreso y el gobierno colombiano deben cumplir la sentencia de forma inmediata e implementar las medidas legislativas y administrativas necesarias en el menor tiempo posible. El Ejecutivo de Iván Duque no solo tendrá que divulgar las opciones que tiene la mujer para abortar y eliminar cualquier obstáculo, sino también desarrollar programas de educación sexual y prevención, acompañar a las madres gestantes con medidas que incluyan opciones de adopción y también garantizar los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar. Para el diseño de esa política pública, la Corte marcó seis aspectos básicos por tener en cuenta. 1. La divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo. 2. La eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia. 3. La existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación. 4. El desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas. 5. Medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras. 6. Medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar. 6. Con este fallo, en un país donde las iglesias, que hacen parte del poder, han propiciado violencia, exclusión, empobrecimiento, generalizado y otros muchos males, y que han determinado y deformado por ciclos la vida diaria de millones de personas, la máxima instancia judicial marca una tendencia a porcibir en América Latina y gran parte del mundo. 7. Una decisión que hace honor a la lucha de las mujeres por el derecho a decidir sobre sus cuerpos. 7. Como lo aseguró Causa Justa, organización que interpuso la demanda que llevó al alto tribunal al fallo aquí comentado, la decisión supone un avance en el reconocimiento de la libertad y autonomía reproductiva y sitúa a Colombia como el país con el modelo de plazos más amplio de todo el continente. 8. El fallo también trae beneficios a las y los prestadores de servicios de salud, pues podrán realizar el procedimiento de aborto hasta la semana 24 sin enfrentar la amenaza de una persecución penal. 9. Causa Justa, enfatizó a través de Ana Cristina González Vélez, una de las pioneras del movimiento, que seguiremos insistiendo hasta que deje de usarse este delito que es injusto, ineficaz y contraproducente. Los plazos sin duda reconocen en cierta medida la autonomía de las mujeres hasta una cierta etapa del embarazo, pero no se sustentan en razones científicas y niegan la capacidad de las mujeres para decidir como sujetos morales plenos. Lo decidido por los jueces da cuenta de la situación de violencia que afecta a la mujer colombiana, país donde la marca del patriarcado aún se siente en el día a día por todos sus poros, y en particular por medio de violaciones, país donde menores de edad son madres precoces. Por ejemplo, según datos oficiales, en el 2020 al menos 4.268 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres en muchos casos por acto sexual no consentido. Colombia, país donde el aborto es la cuarta causa de mortalidad materna y donde el 10% de los 400.000 abortos que se realizan al año son llevados a cabo en condiciones de clandestinidad y sin garantía de condiciones sanitarias. Y aquí algo que no debe pasar sin que lo observemos. De los cuatro votos emitidos en contra del derecho al aborto, llama la atención que tres de ellas son de mujeres, las magistradas Cristina Pardo, Paula Meneses y Gloria Ortiz, evidenciando de esta manera que no por el simple hecho de ser mujeres se lucha a favor de ellas, o lo que es lo mismo, que el feminismo no es una prolongación del género, sino, y esto es lo fundamental, una construcción social, cultural, política, una opción ante la vida en lucha contra el poder, el capitalismo, el patriarcado, el sexismo, la instrumentalización y mercantilización del cuerpo femenino, lucha por la igualdad de derechos y condiciones de vida con su par masculino. Una lucha que se libra a la par de otras muchas, y en unión de todas las personas por erradicar de la faz de la tierra la opresión, la explotación, la injusticia, la desigualdad social, entre otros muchos males que son consustanciales al capitalismo y al poder en general. Es importante, antes de cerrar esta nueva misión, hacer un reconocimiento a causa justa, movimiento conformado por una confluencia de organizaciones, entre ellas la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, otras organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos, entre otras y otros, que integran esta coalición. Según su argumentación, causa justa se define como un movimiento que busca la libertad y la autonomía reproductiva de todas las mujeres sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida. Un movimiento que reconoce la urgente necesidad de eliminar el delito del aborto del Código Penal como un avance para los derechos de las mujeres. Sin duda, su carácter y perseverancia son un ejemplo para otras muchas expresiones de los actores sociales en Colombia, y una invitación para que otras muchas confluencias y alianzas entre actores alternativos se concreten, superando así la dispersión de esfuerzos y energías que les caracterizan. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.